Doctora, por favor, necesito que me ayude, no sé qué tengo. ¡Santos cielos! Estaba disfrutando en un boliche cuando, de repente, algo me saltó en el ojo. ¿Estás bien? Sí. Empezó a picar mucho. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí, seguro. Me parece algo extraño, me duele muchísimo. Pensé que me había salido en el suelo, intenté rayarme ahí con el anillo, pero no, no salió nada. Pensé que era una cucaracha que me había megado, pero tampoco, por favor, ayúdeme. Tranquilo, siéntese, voy a inspeccionarlo. Con cuidado, por favor. Es mal de chagas. Quédese tranquilo, llegó a tiempo. Esto con un antiparasitario se soluciona. No, ¿y me voy a morir? No, quédese tranquilo. Evidentemente el parásito entró en su cuerpo cuando usted empezó a rascarse. Es incitivo, quédese tranquilo. Esto lo va a ayudar. ¿Me lo va a ocurrir la obra social? Sí, claro que sí. ¿Señorita Michelle, la ecografía? Sí, soy yo. Llame a la señorita, por favor. Sí, soy yo que está embarazado. Tengo tres meses. La verdad que el bebé está muy sano. Pero cuéntenme, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo quedaste embarazado? Bueno, doctora, somos padres. O sea, yo soy un chico trans. Y yo soy una mujer trans. O sea que vos sos hombre con genitales femeninos. Y vos mujer con genitales masculinos. Sí, sí. Ay, amor, sale todo bien. Al fin vamos a ser padres. Mi novia no deja comer limón con sal. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para cortar la menstruación, doctora. Él es un exagerado. No, pero no probaste con alguna medicación. ¿Una pastilla? No, no pruebe con una pastilla. Porque eso simplemente hace que los doctores ganen dinero. Y esto es mucho más efectivo. Vamos a tener que hacerte un estudio. ¿Sí? Estás embarazada. Y es el motivo por el que no te viene la menstruación. No porque estés tomando limón. ¡Tóralo! Yo no sé quién se va a encargar de decirselo a los padres ahora. Tranquilo, Ramón. Tranquilo, que salimos de acá y yo me compro la malta con canela para deshacernos del crío. Necesito que me separe de mi hermana. No la aguanto más, ahí está. Sí, mi amor, yo también te extraño. ¡Déjame dormir! ¡Déjame dormir! ¡Ay, no la abrís así! ¡Ay, no te aguanto más! Tienen que entender que es muy importante la decisión que están tomando. Puede ser que una de las dos no sobreviva. Ay, no, doctora, entonces no, me da miedo. Vamos a hacer la operación. Sí. Bueno, vamos a operar. Te amo, hermana. Bueno, quiero decirte que salió todo bien. Que ya podés disfrutar de tu nueva vida. Pero tu hermana no pudo pasar la operación. Quería darte mi más sentido pésame. Gracias, hermanita, por dar la vida por mí. Siempre te voy a recordar. Qué extraño. Por fuera parece alterada, pero su ritmo cardíaco es normal. Me temo que tengo malas noticias. ¿Qué? Su hijo nacerá con una malformación. No, no puede ser, doctora, ¿cómo dice? Sí, no va a tener brazos. ¿Qué? No, doctora. Doctora, acabo de romper bolsa. Tranquila, es tu decisión. Voy a ayudarte. Elijas lo que elijas. Lo quiero tener, doctora, quiero tenerlo. Perfecto, voy a ayudarte. Voy a preparar la sala de parto ya mismo. Gracias, doctora. ¿Qué no llego, doctora? No me voy a caer a la doctora. Ay, doctora, me duele. Respire profundo, puje un poquito más. No lo puedo creer. ¿Qué pasa, doctora? Es peor de lo que pensaba, ¿verdad? No, ocurrió un milagro. ¿Qué? Su hijo está completo. No tiene ninguna malformación. Ay, gracias, doctora. Es un milagro. Nunca había visto algo así. Menos mal. ¿Qué sucedió? Que esta radiografía es para los estudiantes de pasantía. Se usa como ejercicio. ¿Cómo? Claro, se usa para saber qué hacer en los casos de malformación congénita. No sé cómo llegó a su consultorio hoy. Tenía que la madre decidiera... Interrumpirlo. Exacto. Pero por suerte salió todo bien. Mejor de lo que esperábamos. Perdón. ¿Por qué hizo eso? Perdón, no quise, perdón. No, no, está bien, no te preocupes. No, 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 no. Fui un torpe. Mil disculpas. Hace muy linda pareja con el doctor. No, 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 no es mi pareja. Bueno, pero deberían serlo. Me parece que es un buen muchacho. Me duele muchísimo. Déjeme ver. Con cuidado. Dios mío. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Escalaurini Martín. Atendí a tu madre en el parto. Doctora, tengo que romper mi bolsa. Preparen la sala de parto. Eran otras épocas. Yo era solo un aprendiz. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó? No hay gemelos. ¿Pero cómo, doctora? Me ve adentro del otro. ¿Qué? El síndrome del gemelo desaparecido sucede cuando uno de los embriones muere en el útero antes del parto. No, no entiendo nada, doctora. Por favor. Digamos que usted absorbió a uno de los embriones. ¿Usted me está queriendo decir de que este bulto que me salió acá es mi hermano? Exacto. Vamos a tener que extraerlo. No, mi hermano es gemelo. Por favor, no, no, no quiero matarlo. Estos son huevos de araña. ¿Qué? Ay, qué asco. Qué asco. Te dije. ¿Qué era eso? ¡Basta! Vas a matar a mis hijas. ¿Qué hija, loco? Mirá esa casa. Tiene arañas por todos los lados. Doctora, es que yo quería ser como Spider-Man. Y Spider-Man obtuvo sus poderes cuando una araña lo picó. No sea tontolón. El ácido fórmico de los huevos le puede llenar al cerebro, le cierra la glútex y se muere. No, doctora, sacáselo a eso. No. ¡Sáselo! Claro que sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Pero no le duele? No, doctora, ni lo sentí. Amor, me olvido un tornillo en el piso. Cuidado que... Lo pisaste. ¿No te dolió? ¿No sentiste nada? No, esto me está preocupando. Tenemos que llevarte al hospital urgente. Vamos. Esto es un caso de diabetes. ¿Yo diabética? Imposible. Uno de los síntomas de la diabetes es la pérdida de sensibilidad en los tejidos. Pero yo no puedo ser diabética. ¿No me ve? ¡Soy flanca! Además, lo único que como son estas barritas de cereal. Estas barritas de cereal están llenas de azúcares y levantan el índice glucémico. Es imposible que sea diabética. No soy obesa, no soy como esos gordos horribles. Déjeme decirle que uno de los síntomas, como le dije, de la diabetes es la falta de sensibilidad en los tejidos. Y evidentemente usted está perdiendo un poquito de sensibilidad en el alma. ¿No le parece? Tengo toda la oreja podrida. No puedo escuchar nada. ¿Eso duele a la pared? ¿Dónde querés el piercing biberto? Quiero una oreja, pero que quede bien fachero. Perfectamente esterilizado. ¿Para? ¿Qué haces? Eso no se ve muy higiénico. Bah, mirá, las bacterias solo se matan con más bacterias, ¿eh? Todo el mundo sabe eso. Ahora quédate quieto que esto te va a doler. ¡Ay, cocuda! Tranquilo. Bueno, pudimos reconstruir su oreja. En unos días la puede destapar. Muchísimas gracias, doctora Milagros. Ahora puedo escuchar su dulce voz. Por favor, la próxima vaya a un lugar profesional. Te lo prometo.